Hola chicas, ¿cómo han estado? En este video voy a mostrarles un maquillaje que le realicé a mi amiga Cecia inspirado en un anime que se llama Yubei Yagu o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia pero bueno, espero que les guste. Para comenzar estamos iniciando colocando una prebase esta prebase es de la marca ELF y bueno, esta nos va a ayudar a fijar mucho más el tema del maquillaje las sombras que vamos a aplicar y bueno, lo difumino de forma muy uniforme como pueden observar y bueno, luego de esto vamos a proceder a aplicar lo que es un corrector como pueden observar, este primer es el tono Sheer y bueno, es de la marca ELF como les había indicado luego de esto, para utilizarlo como una prebase voy a ayudarme de esta paleta de correctores estoy aplicando un tono como amarillo en todo lo que es el párpado móvil y la parte superior para luego poder aplicar la sombra esta sombra es un tono fucsia muy 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 dramático el color porque el costume, el disfraz o el atuendo que va a utilizar Cecia es un tono rosa un tono rosa así fucsia y de igual forma lo que estamos haciendo es aplicar por todo todo el párpado móvil de Cecia de forma muy pareja estoy ayudándome de una paleta que adquirí a través de Aliexpress una paleta de tonos muy 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 de colores muy exagerados, muy dramáticos para ser más precisa y de la misma modo estoy ayudándome con una brocha que adquirí también vía Aliexpress cualquier consulta igual me la dejan en la cajita de información ahora como pueden observar estoy ayudándome de un tono como morado de repente la luz de la cámara no va a ayudar mucho a observar el color pero es un tono morado precioso también es un tono mate no estoy utilizando hasta todo el momento tonos digamos con brillo y lo que hago es aplicar en la parte externa del párpado creo como una especie de triángulo y poco a poco voy trayendo en toda la línea del arco marcando todo el arco y bien, luego de esto estoy terminando de difuminar muy muy parejo ambos maquillajes ambos ojos, perdón y luego de esto voy a completar un poco más el tema de todo el arco ahora me estoy ayudando de un tono shimmer que es un tono como plateado para poder aplicar esta tonalidad en todo lo que es la parte de digamos de la parte interna del arco de la ceja, perdón y luego con un tono rosa, el mismo rosa fucsia lo que estamos haciendo es aplicar en la parte inferior del ojo justo pegado a las pestañas y lo mismo vamos a hacer con el otro y luego de esto lo que vamos a aplicar es un tono morado como ven el tono brilloso está muy lindo porque va a resaltar mucho este es un maquillaje que es para noche así que digamos va a resaltar muy muy bonito luego de esto lo que vamos a hacer es delinear yo estoy acelerando el proceso para que no demore tanto tiempo el tema del video estamos utilizando un delineador de la línea extra lasting de Beivo y bueno lo que hacemos antes de colocar las pestañas postizas es colocar una base del delineado y en la parte externa del ojo vamos a hacer una pequeña colita bueno nota pequeña va a ser un poco digamos este ancha para ser precisa y en el otro ojo también hacemos lo mismo y queda de esta forma luego de esto colocamos lo que son las pestañas postizas y lo que vamos a hacer después de haberlas colocado muy muy bien es delinear todo el tema del pegamento para que no se note lo delineamos y lo vamos cubriendo estas son unas pestañas muy muy dramáticas porque esto los cosplay digamos sobre todo los que son japoneses tienden a los ojos a ser muy muy grandes y ese es el efecto que queremos hacer en este maquillaje luego de esto una vez finalizado lo que estamos colocando es abundante abundante máscara de pestañas tanto en la parte superior para poder digamos unirla en la pestaña postiza y en la parte inferior para poder digamos agrandar el tema de las pestañas inferiores me estoy ayudando también de una máscara de pestañas de la línea Extralasting de Aero luego de esto estoy aplicando abundante base estoy utilizando una de la marca Revlon y vamos a ayudarnos con la ayuda de esta brochita pequeñita que siempre la utilizo para difuminar lo que es la base y vamos a hacerlo todo de forma muy muy pareja y vamos a hacer un poco más Finalmente terminamos matificando con la ayuda de unos polvos compactos Bueno, base en polvo de la marca Avon en el tono medium Y esto va a ayudar a matificar el rostro de Cecia Y que no se vea tan brilloso el tema del rostro Finalizamos colocando un poco de rubor Estoy utilizando uno de un tono caoba que es de la marca Isica Y finalmente vamos a terminar, bueno no finalmente, vamos ahora con el tema de las cejas En este caso como les indiqué el personaje tiene una peluca de un tono fucsia, un rojo fucsia Y lo que vamos a hacer es colocar un poco del mismo rubor que aplicamos Pero esta vez en la ceja Y como hemos puesto una máscara para cejas Esto va a hacer que esta base, digamos este polvo Se pegue Y dure un poco más Y bueno le estamos ya dando forma a las cejas Con la ayuda de esta brochita Luego de esto vamos a finalizar con el labial Pero antes de esto estamos colocando una prebase para que pueda durar un poco más Y luego de esto aplicamos un labial de la marca Isica Es de la línea Color Fix Que es una línea de extra larga duración Y bueno también estamos colocando un tono rojo muy muy encendido Y bueno finalmente así termina el maquillaje Que le hemos realizado a cesia Y finalmente se va a colocar lo que es el tema de la peluca Después de esto lo que voy a hacer es delinear con un tono blanco Toda la línea de agua Y también con un tono negro El ojo de la parte inferior mejor dicho Pero solo hasta la mitad El tono rojo es un cajal de la marca Essence Y el tono negro es el Black is Black de la marca Ava Y finalmente termina nuestro maquillaje Vemos a cesia ya con todo el traje puesto y listo para el evento que tiene Espero que les guste Les dejo aquí una fotito Para que puedan ver como es que quedó el maquillaje Y bueno de la sesión de fotos del evento Espero que les guste Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video